4 de noviembre, Marta Nondoño, primero de la Secretaría Seleccional de Salud de Antioquia. En el departamento se han identificado hoy 2.008 nuevos pacientes que radican en 70 municipios, una edad promedio de 42 años, de ellos son 1.736 en el Valle de Urrán, 125 en Oriente, 36 en Suroeste, 35 en Norte, Magdalena Medio 31, Bajo Cauca 15, Nordeste 3, Urabá 10, Occidente 7. Para un total del departamento de 176.354 casos, de los cuales se han recuperado 168.835, tenemos activos 3.873, de ellos son mujeres 88.741 y hombres 87.613, la edad media de estas personas infectadas son 26 años. Tenemos un total en el departamento hospitalizados entre 720 personas, de las cuales del departamento son 716 y 4 de otros departamentos. Ellos provienen de Chocó, Boyacá, Rizaralpa y Santander y están 13 en unidad de cuidado intensivo y 1 en la habitación general. De todos los pacientes, 409 están en unidad de cuidado intensivo y 307 en la habitación general. Importante, tiene una condición grave, 53% de estos pacientes, significa que cualquiera de ellos puede fallecer en esta noche. Lamentablemente, notificamos 24 personas fallecidas, de las cuales 18 son de Medellín, Bello, Caldas, Don Matías, Girardota, Necoclirio Negro, un paciente cada uno. La edad promedio de estas personas fallecidas son 76 años. Tenemos un total de 3.321 personas fallecidas. Por favor, como se da cuenta, hay fallecidos, hay personas hospitalizadas en unidad de cuidado intensivo y hay personas infectadas. Por favor, manténgase en casa si no tiene que ir a trabajar. Guarde el distanciamiento físico. Utilice la mascarilla aún con sus familiares. A veces la mando con frecuencia. Viene ya un fin de semana próximo que usted debe de mantenerse en casa. Evite el riesgo para su familia, los adultos mayores, hay que protegerlos. Las personas que tienen una condición crónica, hay que darles sus medicamentos y estar atentos a cualquier complicación. Evite los riesgos. Cuídese, ayúdenos a cuidarlos. Cuídese, ayúdenos a cuidar de las personas que están atentos a cuidar de las personas que están atentos a cuidar de las personas.